Además tienes que utilizar el mouse y bueno se empieza a hacer un enredadero de todo esto Pero pues bueno, vamos a explicar primero que nada en los versus que son las ligas Ahorita estoy en diamante 1 Las ligas se dividen en las siguientes Que es bronce, que es la liga más baja Y cada liga se divide en 3 espacios o tiers o niveles Bronce nivel 3, nivel 2 y nivel 1 Cuando tú llegas al tope de nivel 1 y si subes el MMR que te indica Vamos a mostrarles el MMR que es este Cuando llenas esta barrita subes a la siguiente liga Entonces primero es bronce, plata, oro, platino Después sigue diamante, maestro y gran maestro Esas son las 7 ligas actuales en Starcraft 2 Pues usualmente cuando uno empieza, empieza desde bronce Si eres muy bueno vas a estar en plata Así es como se empieza Y pues con la base de práctica es como nosotros podemos llegar a subir de más de ligas Ok, vamos a ir a otro apartado El otro apartado cuáles son las mecánicas Mecánicas es un apartado muy muy importante dentro de Starcraft 2 Porque esto lo que nos indica es precisamente Cómo tú te desenvuelves en el juego y qué tan acostumbrado estás a realizar ciertas acciones Por ejemplo, puedes estar atacando en una base O puedes estar recolectando recursos, expandirte Sin que te cueste trabajo ya moverte con el teclado, con los constructores, con el ejército Utilizar las habilidades de cada una de tus unidades Entonces esas se llaman mecánicas Y pues bueno, al principio cuando estás en platino Para abajo y todavía en diamante Peleas con mecánicas, muchas mecánicas O sea, a lo que me refiero es de que tú entras en el uno contra uno Y no es de que vayas a pelear realmente contra la otra persona que se encuentra en el otro juego O sea, simplemente es de que vas a pelear contigo Con tus propias mecánicas El que se equivoque menos realizando las acciones Es el que va a ganar Así de sencillo O sea, puede que tú a lo mejor te viendas una jugada muy buena Y lo que tú quieras Pero si a lo mejor tu macro te falló El otro va a tener de repente un ejército de marinos Una gran bola o de serlings Y te va a matar rápido O sea, con una click Bueno Entonces, lo primero que nosotros tenemos que realizar Es acostumbrarnos al juego en teclado Al juego que son con las mecánicas Y una vez que empecemos a dominar nuestras mecánicas Vamos a empezar ya a pensar en estrategias Vamos a poder pensar en counters Vamos a poder pensar ya en un all-in Etcétera Vamos a explicar ahora unos cuantos términos Para que me vayan entendiendo A ver No sé cuántas Esperen Uh, uh, uh Dejen reiniciar esta Esta wea Listo F5 Ok Volvamos A lo que estábamos Bueno Algunos tecnicismos dentro de Starcraft 2 Para que ustedes vayan entendiéndolos Pues bueno Terran Es este Que son los humanos Que su ejército Eh, digamos que dentro del juego La economía Eh, se basa en dos recursos Uno es el gas El segundo Es el mineral, ¿no? Eh, dentro del juego Dentro de los mapas Que nosotros podemos llegar a ver Hay muchísimas vetas Que, que se le Que son de mineral Y hay pocas de gas Así que el gas Viene rigiendo el juego Porque es Lo que es más escaso Y sin embargo Es muy importante ¿Vale? Entonces Hablando ya De, de, de De la raza Terran Es una raza equilibrada Sus unidades Sus unidades no son muy fuertes Pero son económicas ¿Ok? El Serg El Serg Sus unidades Al contrario que el Terran Son muy baratas Pero, eh Son más débiles Son más frágiles Las unidades del Serg Que las unidades del Terran Además de que ahorita Vamos a entrar un poquito Más a fondo En cada una de De las razas Y por último Tenemos a los protos Unidades caras Y unidades super fuertes Así es como podemos Eh Digamos Sintetizar un poquito Esta, esta cuestión Del Starcraft Tenemos tres razas Y cada una de las razas Pues tiene sus propias Eh Características Ok Vamos a A entrar Más en materia Ahorita Que es lo que significan Varias Varias cosas Por ejemplo Bill Order Se Se Digamos Se Se me fue la palabra Se Abrevia Con una B Y con una O Ajá B O Entonces Eso Significa Que es un Bill Order Vamos a ir Este Escribiendo un poquito Aquí en el En En la imagen Bueno En el stream Para que Me vayan entendiendo Un poquito Un poquito Mejor Ok Texto Y aquí estamos B O Es igual a Build Order A lo mejor Los que vengan Ya de De otro tipo De juegos Aquí Aquí lo puse Ya en grande B O Es igual a Build Order Eso Eso significa Si a lo mejor Tú vienes De LoL Tú vienes De Dota También existen Las Build Orders Las Las Builds Para ciertos Jugadores Para ciertos Este Personajes Y depende de tú Cómo lo quieras Mejorar A lo mejor Quieres que sea Un luchador De puro DPS A lo mejor Tú quieres que sea No sé Un tanque Que aguante Y aguante Golpes Que si no se muera ¿No? Bueno Es algo similar En esta cuestión La Build Order Es construir Paso por paso ¿No? Por eso se llama Build Order Que es Orden de construcción En español O sea Construimos nosotros Paso a paso Para llegar A algún fin En este caso Pues nosotros Podríamos No sé Vamos a dar un ejemplo Con Terran A lo mejor Queremos Sacar Banshees ¿No? Las Banshees Son una unidad Que es invisible Que se vuelve invisible Y ataca A unidades terrestres ¿De acuerdo? Entonces nosotros Tenemos ya nuestra Banshee Y la Banshee Puede Para llegar ahí Tenemos que Seguir cierto orden Y ciertos tiempos Específicos Para que La Banshee salga En un tiempo específico Dentro de nuestra partida ¿Ok? Vamos a repasar un poco Aparte de esto Que les estaba Que les estaba mencionando Vamos a repasar un poquito También las unidades Para que no No haya tantas Tantas confusiones Ahorita Que empezamos con las Build Orders ¿No? Bueno Cheesy Cheesy Es Queso ¿No? Cheesy O cheaser También les pueden llamar El cheesy Se refiere A lo que son Órdenes de construcción Que son baratos Y fáciles de hacer ¿No? Porque la palabra esta Se divide De De otras dos palabras Se complementa Que es de Cheap Cheap Que es barato Y Easy ¿No? Que es este Fácil Entonces la palabra Junta Pues la que le hicieron Es cheesy ¿No? O cheaser Entonces eso es por ejemplo Un rush de marinos Que venga con Un bailing boss Que te hagan Cannon rush Entonces estrategias fáciles Y que son baratas De realizar Y Y lo puedes usar Por lo general Temprano en la partida ¿No? El otro Es por ejemplo El rush El rush Es Consiste En todos los minerales Aplicarlos Exactamente A un orden de construcción Agresivo Por ejemplo En vez de tomar expansión Y sacar trabajadores Vas a crear muchas barracas Van a salir muchos soldados Y tempranito Desde el juego Vas a poder llegar Al minuto 4 A estar Este Matando ya A trabajadores Y si el otro tipo No se dio cuenta Pues bueno Tu ya ganas ¿No? Ok Otra cosa Que se utiliza mucho Es el macro Por ejemplo Macro Se refiere a todas Las estrategias Y todas las mecánicas Que son orientadas A un juego Largo A un juego Que es macro Económico ¿Vale? Entonces Todo lo macro Es todo lo que tiene que ver Con la economía Y con mejoras Que van a ser Servir para el futuro Por ejemplo Sacarle mejoras A los marinos Que vas a utilizar Eso es pensar En tu macro Que vas a sacar También por ejemplo Lo que es Los depósitos De suministros También te puede ir Ayudando En esa cuestión Hola Shelby Pone WTF ¿Qué pasó Shelby? ¿Por qué ese WTF? Vámonos con micro Ah muy poca gente Si no te preocupes Todos modos El video Lo subiremos A YouTube Para que la gente Lo pueda Lo pueda ver En esa plataforma En otros días Pues bueno El micro El micro Se consiste En la micro Gestión De tus unidades Que podría ser Por ejemplo Saber cuando Hacer un Steam Saber cuando Subir algunas unidades A la médica Para salvarlas Por ejemplo Cuando te están atacando Algunas unidades Como separarlas Bien Para que no sufras Tanto daño Y puedas Bueno Sacarle más eficiencia A ese A ese tipo de Bueno A esas unidades Que tú estabas Me creando ¿No? Aquí ya pasamos Por varios Por varios tipos De De lenguaje De conmignaturas Que se utilizan Dentro del Starcraft Y pues bueno Me parece ser Que son las más importantes Igual si Si no conocen alguna Pues estaría bien Que me lo dijeran Y pues bueno Vamos a empezar Con las unidades Las unidades Las unidades Tienen también Sus skins Y estos skins Pues bueno Pueden ser Este Pueden cambiar La visión De bueno Como tú observas A tu unidad Sin embargo No cambia sus habilidades No cambia su poder Todo se queda Como debe de ser ¿No? O sea Todo está igual Si un marino Daña 6 Va a seguir dañando 6 Aunque tenga un skin O sea Eso no No importa Vamos a empezar Con lo que son Las ondas Y los trabajadores Ok Bueno Este que vemos Aquí nosotros Es el BCE Que es el trabajador Que es el trabajador De los Terran De la unidad Terran Este que vemos Aquí nosotros Es la sonda Que es el trabajador De los Protos Ok Dejen Le bajo un poquito Aquí al audio Para que no sea tan fuerte Vale Los Protos Y esto Y esto que está aquí Es el Zangano Vale Estos son los 3 trabajadores Principales De De todo De las 3 razas Ok Vamos a pasar Vamos a explorar Primero Todos los A todos Los Este Los Protos Vamos a poner Todas las Las unidades Y ahorita Se las explico Ok Vamos a explicarlas Una por una Bueno Inmediatamente Nosotros cuando empezamos A construir Nos va a salir La opción De que Aparte de ser Trabajadores Que les mostré Que son las ondas Vamos a poder generar A un fanático Que es este Que tiene ataque Cuerpo a cuerpo Si nosotros queremos ver Cuanto ataque tiene Cuanto escudo Cuanta armadura Todo eso lo podemos ver En la En la sección de abajo Que es la La explicación De tu unidad Y al mismo tiempo Si nosotros Escogemos muchas unidades Te van a aparecer Todas Vale Aquí abajo Pues bueno Este es nuestro fanático Ataque cuerpo a cuerpo Cuenta con dos ataques Que son pues obviamente Sus dos espadas Que trae Ahí en las manitas Y ese es El Digamos que Primero Que nosotros Podemos crear Este que viene aquí Se le llama Acechador El tiene ataque A distancia Vamos a mostrar Un poco los ataques Y en cambio Por ejemplo El celo Tiene que acercarse Y atacar Cuerpo a cuerpo Todavía no vamos a entrar En las habilidades Este se llama Sentinela Igual aquí pueden ver Por ejemplo Su vida En caso del acechador Tiene estos escudos Que son azules Que son los que se regeneran Cuando ellos reciben Un ataque Tiene 80 de escudos Y 80 de vida La vida Lo vemos como La barra verde Al mismo tiempo Igual el celo Tiene 50 de escudos Y 100 de vida Cuando atacas A un protos Lo primero que empiezas A disminuir Es el escudo Que es como Tipo halo El escudo se regenera Después de un tiempo Mira Ahorita ya está subiendo Lo que es El contador De los escudos El sentinela Tiene 40 de escudo 40 de vida Y 200 de energía La energía se utiliza Para crear habilidades En este caso Por ejemplo Este puede generar Alucinaciones Y gastó 100 de energía Estas alucinaciones El enemigo Los va a ver Como si fueran Unidades reales Nada más Que la diferencia Es de que No No atacan Cuando atacan No generan daño Podemos ver Que están atacando Al celo Y no le está generando Absolutamente Nada de daño No Nada más Es para engañar Al enemigo Y para que nosotros Podamos tener También visión De lo que está sucediendo Ahí Este se llama Escudo de fuerza Y no puede ser Traspasado Y al igual Te hace Gastar energía Sin cuenta de energía Ok Y además Tiene su ataque A distancia Vale La otra raza La otra Unidad que tenemos Es la adepta Adepta con un ataque lento Pero Mira Contra ligero 22 Y contra daño Contra normal Es 10 Somos un Loco No ¡Gracias!